Sé que en las manos estoy de mi poderoso Jesús Aunque ante mayor de sombra me guiará con su luz Adoro a Dios, cantamos Use a tus manos alabando a Dios Y alabamos a Dios Aquí te damos sombra Aunque vengan tempestades Como mis enfermedades Y honor a Dios Y gran amor de Dios Hacia mí Por amor envió a su Hijo Para darme vida eterna Como Dios también Que dará con él mis pasifas Vamos, oh, sé que en las manos Jesús Jesús El poderoso Jesús Aunque ante mayor de sombra me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Ella roja como Biblia Un refugio tendré Adoremos a Dios Adoremos a Dios Aunque vengan tempestades Aunque vengan tempestades Por amor Por amor envió a su Hijo Para darme vida eterna Y a nada le temeré Y a nada le temeré Que dará con él Que llorar con su luz Y a nada le temeré Y a nada le temeré Siempre veneré Viviré Y en la roca como Biblia Yo mi rebuquio tendré Y adoramos a Dios En tus sueños estamos día a día Decirle la vida de tu hija Dios Decirle que estamos Y dale palma a Dios hermano